¡Suscríbete al canal! La persona a la que se lo van a regalar para que vea si de verdad le gusta el animal y no lo acepte por compromiso y que luego ya esté en la calle otra vez. Se debe evitar dar perros o gatos como regalos el día de San Valentín sin antes reflexionar que se trata de seres vivos que implican cuidados que tendrán un costo. Si no son, no vas a regalar un objeto, puedes regalarle un collar, pero no le vas a regalar un ser vivo, no. De acuerdo a datos, el 70% de quienes compran un animal lo abandonan en su primer año de vida, mientras que uno de cada cuatro adoptados son devueltos a las asociaciones. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.